Hasta el cielo con amor Que difícil es decir adiós Sientes que en pedazos se parte el corazón Mi niña traviesa, te extraño mi amor Si uno al padre fui, te pido perdón Sé reconocer, pero no fue así Siempre te entregué lo mejor de mí Duele tu partida porque la vida es tan cruel Fue triste mirarte por última vez Adiós, mi niña traviesa Hoy el cielo está con una princesa Adiós, adiós niña mía No pude evitar llorar tu partida Que difícil es decir adiós Te extraño tanto princesa Te llevaste mi corazón Te voy a extrañar Pero no llorar No quiero que sufras Ver hacia papá Si no lo contrario Voy a sonreír Pero en mi interior Me quiero morir Adiós, mi niña traviesa Hoy el cielo está con una princesa Adiós, adiós niña mía No pude evitar llorar tu partida Adiós, adiós niña mía No pude evitar llorar tu partida No pude evitar llorar tu partida Y no pude evitar llorar tu partida Gracias por ver el video.